Después de esto, miré y vi una gran multitud de todas las naciones, razas, lenguas y pueblos. Estaban en pie delante del trono y delante del cordero, y eran tantos que nadie podía contarlos. Iban vestidos de blanco y llevaban palmas en las manos. Todos gritaban con fuerte voz. La salvación se debe a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los cuatro seres vivientes. Y se inclinaron delante del trono hasta tocar el suelo con la frente, y adoraron a Dios diciendo, Amén. La alabanza, la gloria, la sabiduría, la gratitud, el honor, el poder y la fuerza, sean dados a nuestro Dios por todos los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos me preguntó, ¿Quiénes son estos que están vestidos de blanco, y de dónde han venido? Tú lo sabes, Señor, le contesté. Y él me dijo, Estos son los que han pasado por la gran tribulación, los que han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del cordero. Por eso, están delante del trono de Dios, y día y noche les sirven en su templo. El que está sentado en el trono los protegerá con su presencia, ya no sufrirán hambre ni sed, ni los quemará el sol, ni el calor los molestará, porque el cordero, que está en medio del trono, será su pastor, y los guiará a manantiales de aguas de vida, y Dios secará toda lágrima de sus ojos. El que está sentado en el trono los protegerá con su presencia, ya no sufrirán hambre ni sed, ni los guiará a manantiales de aguas de vida.